Las acciones en la bolsa de Nueva York operaron este lunes con fuertes alzas en medio de un repunte en los precios del petróleo. El Dow Jones gana 1.10%, el S&P sube 1.18%, el Nasdaq aumenta 1.17%, el petróleo sube hasta 5% luego de que la Agencia Internacional de Energía estimó este lunes que espera que la producción de crudo de esquisto de Estados Unidos caiga este año y el próximo, reduciendo potencialmente la excesiva oferta que ha llevado los precios a mínimos en más de una década.